La actividad electoral atenta directamente contra la actividad del Congreso. Cada año que se producen elecciones, el Congreso sesiona menos veces, se registran menos encuentros de comisión y menos reuniones de asesores. ¿Por qué se produce esto? Fundamentalmente los legisladores tienen que abocar tiempo suyo a campañas electorales. Y como todos sabemos, estos legisladores son representantes de provincias, por ende la campaña la tienen que hacer en sus provincias y todo el tiempo que estén en sus distritos no pueden estar en el Congreso ni en sesiones, ni en comisiones, ni en ningún tipo de actividad. Básicamente esto lleva a que la actividad del Congreso disminuya en ambas cámaras. Desde el momento de inicio de las sesiones ordinarias del 1 de marzo, el Congreso ha registrado actividad tanto en comisión como sesiones en ambas cámaras. Sin embargo, esta cantidad de actividad o estas sesiones o cantidad de encuentros no tienen su correlato, por ejemplo, con el año pasado. Esta primera mitad del año tiene muchísimas menos elecciones que la segunda mitad del año. Por ende se espera que este año la mayor parte de la actividad legislativa se concentra en el primer semestre, a diferencia del segundo, o por ponerlo en otros términos. Es muy difícil que algo que no se haya tratado en el primer semestre logre tratarse en el segundo. Tiene un efecto negativo sobre todo lo que es la actividad legislativa. Nosotros tenemos que pensar esto. Por ejemplo, en un distrito como la Ciudad de Buenos Aires hay paso a nivel ciudad. Hay elección de jefe de gobierno. Muy probablemente haya balotage. En otra fecha va a haber paso nacional. En otra fecha va a haber elección general para presidente, vicepresidente y legisladores. Y probablemente haya un balotage. O sea, hay seis elecciones, seis fechas electorales, seis campañas que afrontar. Todo eso hace que los legisladores, en vez de tener la cabeza en lo que es elaborar un proyecto, presentar una declaración, emitir algún tipo de resolución de la Cámara, esté puesto pura y exclusivamente en la campaña, digamos. Cuando el Poder Ejecutivo está apurado por sancionar un proyecto, el Congreso sesiona y trabaja. Ahora, cuando no hay urgencia del Ejecutivo, la actividad legislativa disminuye considerablemente. En este momento, no hay una urgencia del Poder Ejecutivo por sancionar varias iniciativas. Sí, este año hubo sesiones para tratar la nueva agencia de inteligencia, proyecto del Ejecutivo. Nuevamente sesiones por temas de ferrocarriles, otra vez es un proyecto del Ejecutivo. Entonces, de acá a fin de año, dependerá de las urgencias del Poder Ejecutivo qué tipo de actividad vaya a tener el Congreso. Y hay que hacer otra salvedad. Las elecciones van a ser en octubre, que es cuando se va a definir el próximo Congreso. Sin embargo, el recambio va a ser en diciembre. Por ende, va a haber un período de poco más de un mes, que dependerá si hay balotado o no, en el cual el oficialismo va a tener mayoría en ambas cámaras, antes del recambio, con posibilidades de impulsar determinados proyectos. No, no, no. No, no. No, no. No, no.